¿Alguien llama a Instagram? Escribe ¿Listo? ¡Nos vemos! 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 Bueno, nos vamos con la barra. ¿Cuántos han tenido aventuras en la barra? ¿Ninguno? Macífico, Macífico. ¿Nos vamos con la barra, pues? ¡Nos vamos con la barra, pues! ¡Nos vamos con la barra! 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 Otra bella casaca De la cobra diseñado por Nuestra vocalista Super talentosa, Juli Bueno, ¿quién sabe qué es la cobra? ¿Por qué venga aquí? Venga acá y nos explique ¿Qué es hacer la cobra? Es suya la camiseta ¿Qué es hacer la cobra? Taga M Ah, pues, cabellos todos, cabellos ¡También te has cobro! ¡Está muy pregada! ¡Está muy barata! Vean, la cobra es cuando uno va a lanzar el peso del club Y el club se le hace más Hacenle mil tweets O sea, baila el peso ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Bien! 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 ¡Galadora! ¡Li una camiseta! Muy bien, muy bien ¿Cuántas veces no le han hecho la cobra? ¿Cuántas veces no le han hecho? ¿Cómo voy a decir? Bueno, eh... Bueno, no, 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 no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por eso nos despedimos Muchísimas gracias En serio Que Chimba viva tanta gente Amigos, conocidos Camilas aquí Juntos Juntos Gracias Y aquí, o sea, lo más pero es que cuando vienen los hot fans, que son una chispa Se viene un parche de una chispa, se viene un parche de vinilos, brutal, con fave, con bebé de vinilo Poniendo los clásicos de merenguejao, salsa, pu, pu, pu Bueno, y aprovecho también para agradecer a Milo Hot fans Agradecer a los amores de la ciudad de la estrada Gracias, gracias, mil amores Gracias a Milo Hot fans Sí, 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 y dame a Nestaucita de Rodriaco Pero, que poco un poco de ruby Me encanta, me encanta Bueno, no, esperen, esperen Amigos, lo que pasa es que esta canción es muy nueva Y yo ya tengo 30 años Y como sabemos, estamos en la fiesta de los chaborrucos Y ya estamos perdiendo una memoria Entonces, voy a usar el celular de Macorio Me disculpas Para la próxima, yo les canto la canción Te opero acá, por memoria Entonces, no, no Engineer No vamos con nuestra última canción N derecha Mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!